Yo prefiero tener un cabo a tener una mujer Porque el cabo pega la hostia y la mujer la hostia es Yo prefiero tener un tanque a tener una mujer Porque el tanque va a la guerra y la mujer la guerra es Yo prefiero tener un árbol a tener una mujer Porque el árbol tiene el rama y la mujer Porque el árbol tiene el rama y la mujer ¡Viva Dios! Yo prefiero tener un perro a tener una mujer Yo prefiero tener un perro a tener una mujer Porque el perro a la guerra y la mujer la droga es